Hola amigos En el episodio 77 Yossi se escapaba para hacer tiempo y hacer que Evidiosi se destransformara Mientras tanto Gayaon y los otros jefes finales creaban unos campos que todo aquel que esté adentro no pudiera salir y así enfrentarse a ellos Los clones atacaban a Ike, Luigi, Snape, Mago Lucas, Fox, Ike de nuevo, a los Ice Climbers, Mr. Gameworks, Watcher y también a Wolf Ike quedaba en el campo de Gayaon Link y Zoruco peleaban Evidiosi se destransforma, pero la cosa del fondo se mete y luego Yossi persigue la bola Smash Pero la agarra Kirby Gayaon ponía al peor enemigo de Luigi El clon de Fox aparecía en donde luchaba Link y Zoruco y los atacaba Y por tercera vez atacan a Ike, Mario y Almagones También a Capitán Falcon Falco y Cara de Tucán seguían peleando en el aire Y Esnúcle se extrañaba Hoy presentamos Los clones siguen atacando Los clones de la vida ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 AI! ¡P evangelical! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!